Torre de arena, que mi cariño supo labrar Almería quien te viera, por tus calles paseara Almería quien te viera, por tus calles paseara Y a Santo Domingo fuera, madre de mi corazón Al final me digo, al final salimos Bueno, voy a tomar un traquillo de agua porque ya los tuerpos no están pa' mal ¡Eh, ginebra! Que lo he visto yo A vuestra salud, que lo estoy pasando bomba Si supieras como lo estoy pasando No lo podéis creer Bueno, voy a dedicar una canción Tengo un disco dedicado Porque tanto María José Como los Teddy Boy Hemos aglutinado aquí a todos los amigos Entonces vamos a darnos un aplauso para nosotros Que también para vosotros Sois todos amigos ¡Olé! ¡Olé! Bueno, pues para todos los amigos ¡OKa música! ¡No! ¡iggly! ¡No! ¡Tack! ¡No! 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 Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo En cada camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte Que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto De horas inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquellas palabras de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que un día estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma En cada jornada Sonrisa y abrazo festivo A cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto De horas inciertas De horas inciertas Y de horas inciertas No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así decir Que yo tengo muchos amigos No necesito ni decir Y todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un par de amigos